Continuamos en esta edición especial de Visión 7 tras el hallazgo sin vida de Lucas Menguini. Nos vamos ahora con el móvil con Daniel Castaño que está en la morgue judicial. Daniel, buenas noches. Agustina, no son buenas noches seguramente. Estamos en el lugar donde no queríamos estar. Hay hermetismo por parte de la morgue judicial. Sabemos que la familia se retiró a sus domicilios respectivos para venir a este lugar y retirar los restos de Lucas. Después de muchas horas angustiosas, de espera, de tensión, donde compartió creo que todo el pueblo argentino. Y compartimos los compañeros de Paolo, todos los colegas que están acá son solidarios. Todos los medios realmente han sido muy solidarios. Te reitero, es un lugar donde realmente es muy penoso estar. Creo que todos esperábamos que esta historia tuviera otro final. Así que bueno, cuando haya alguna novedad nos comunicaremos seguramente. Cómo no, Daniel. Muchas gracias. Móvil en vivo. Otro de Visión 7, en este caso en la morgue judicial, que ha sido también escenario a lo largo de estas últimas horas. Sumamos ahora a otro de nuestros compañeros, en este caso Raúl de la Torre, economista y además que participa de Visión 7 Internacional, donde Paolo Menguini era uno de los más importantes editores. Raúl. Exactamente. Tanto es así. Hemos vivido, la verdad, con mucho dolor todo esto que le está pasando a Paolo esta mañana, cuando conversábamos con él en la edición de Visión 7 de la mañana y nos despedíamos con la esperanza de que hoy podía ser el día que Lucas apareciera, lo encontraban con vida, después de que un rescatista había dicho que le pareció haberlo reconocido entre las personas que rescató, luego los otros dos desaparecidos que aparecieron con vida, nos esperanzamos y se lo dijimos al aire de que en este horario, el horario de Visión 7 Internacional, pudiéramos estar informando que Lucas había aparecido con vida, sano, salvo, quizá shockeado. Y lamentablemente estamos ahora tomando contacto con la peor noticia, la noticia que nadie quería conocer, quería escuchar. Sin duda, ¿no? Bueno, por supuesto, ya lo hemos venido diciendo en esta edición de Noticias, el abrazo a nuestro compañero Paolo Menguini, editor en especial del Noticiero Internacional, pero también, por supuesto, de todas las ediciones de Noticias. Si te parece, Raúl, hagamos un poco de contexto a la información sobre este accidente y la concesión que la empresa ATBA tiene y la explotación de este ferrocarril. Sí, porque hay que recordar que lamentablemente este hecho es el resultado de una sucesión de graves errores, graves fallas que está teniendo el servicio desde hace años. Uno podía quizá no esperar semejante desenlace, semejante resultado, pero quienes saben, quienes conocen, sabían que estaba sometido a este tipo de riesgos. Primero, por lo que le corresponde al concesionario, por obras que no se han hecho, inversiones que no se han realizado, sistemas de seguridad que no se cumplen. El tema de los frenos, del cual el ingeniero Schiavi, secretario de Transporte, describió lo que parecía ser una imposibilidad de que los frenos no funcionaran, que parecía todo ir hacia, que había sido un error humano. Sin embargo, frenos que no funcionan, lo que tienen que hacer no es que el tren siga. Frenos que no funcionan en un tren inmediatamente paraliza el tren, no anda el tren cuando el freno no funciona, sí los mecanismos de seguridad funcionan. En este caso parecía ser, no sabemos todavía concretamente en el hecho del tren accidentado, pero sí se sabe en otros servicios anteriores e inclusive posteriores del día de ayer, que este esquema, sistema de seguridad de los frenos no está funcionando en los trenes que están circulando. También se habla del material de chapa que se utiliza, que no es la de suficiente calidad o grosor como para garantizar que no se pliegue en el caso de un impacto. Bueno, Raúl, pero los trenes son viejos también. Sí, son viejos, pero el servicio debería estar renovándose permanentemente. Por eso digo, claro. Inclusive los que se han reemplazado, Robert, se han reemplazado con más baja calidad de los que había anteriormente. Los mismos asientos que no están previstos para en caso de accidente, no lastimen a la persona que viaja adentro. Toda esta serie de condiciones lamentablemente existen, lamentablemente hay una responsabilidad, más allá de que la investigación determine si en este caso tuvieron incidencia o no. Bueno, lamentablemente esto está bajo una regulación que también debió haber advertido y no haber permitido que la regulación del Estado, que esto siguiera funcionando así. Y el único dato que nos habíamos quedado con la satisfacción, por lo menos decir, bueno, lo que funcionó perfecto fue el sistema de rescate, de salvataje. Hoy nos encontramos con la lamentable noticia de que una persona, un cuerpo, todavía estaba dentro del tren, con lo cual en definitiva nos quedamos con que también falló el sistema de rescate. Por eso digo, va a haber mucho que analizar con respecto a esto. Quizá no es el momento de caerle a nadie con respecto a esto, pero tampoco, por favor, que este tema desaparezca el día después de que este tema del accidente de la 51 muerte desaparezca de la etapa de los diarios. Recordemos que este tema todavía hay que seguir debatiéndolo y encontrándole una solución, porque este problema sigue latente. En las concesiones, disculpame que te pregunto esto. No, por favor. ¿En las concesiones hay un protocolo de seguridad como condición de mantener las concesiones? Hay un protocolo de seguridad, hay normas de mantenimiento, que en este caso la empresa, de acuerdo al informe que presentó la Auditoría General de la Nación, o no cumplía, o por lo menos no presentaba, estas reglas de mantenimiento y estas revisiones periódicas que ahora dicen, por ejemplo, que este tren había sido revisado el día anterior a salir a circular, este tipo de actas que debería elaborar la empresa no las presenta por el control. Es decir, hay decidia inclusive en cuanto a aceptar que se las controle, que se las regule, con lo cual también en esto hay una actitud que es por lo menos condenable. Mariana, ¿querés agregar algo? Sí, que respecto de lo que estaba escuchándolo a Raúl, a Rulo, la verdad es que no me llama nada la atención lo que él está planteando, porque tanto él como otros periodistas lo vienen escribiendo hace mucho tiempo. Entonces, me parece que la vehemencia que él pone tiene que ver con que lo viene diciendo hace muchísimos años. Y yo pensaba en cuántos estatistas tenemos en las últimas 48 horas que nunca han cuestionado el sistema o del transporte público o de cualquier concesionada. De hecho, hoy hay algo que es muy llamativo de ver y es que se cargan las tintas sobre el poco control del Estado, en el caso de TVA, y cuatro o cinco páginas después uno ve cómo se cuestiona al Estado porque pretende controlar YPF. Está tan contradictorio el mensaje que se manda. Y me parece que es interesante para quien quiera hacerlo, hacer una lectura de archivo de quiénes se han ocupado de demandar, pedir, exigir, la palabra que se quiera, respecto de que el Estado tiene que controlar, exigir, estar presente y demás, y quiénes no, y que ahora se embanderan casi en la estatización urgente de un sistema de trenes, cuando hace 48 horas pensaban todo lo contrario. Mariana, es muy difícil que un servicio público como este, que además transporta tanta gente, que tiene que brindar seguridad, brindar las condiciones para que viajen como deben viajar, la muerte de Lucas se provoca, entre otras cosas, porque viajaba donde no corresponde que viaje un pasajero, simplemente porque no tenía posibilidad de viajar si no lo hacía así, no fue responsabilidad de él. Ahora, es muy difícil que un concesionario cumpla con todas estas funciones cuando su afán es el afán de lucro. Entonces, el control, la regulación debe ser rigurosísima, obviamente que va a haber oposición de algunos sectores e intereses que se opongan a que el Estado intervenga demasiado en el ejercicio que está haciendo el concesionario por la explotación del servicio, pero es ineludible que la regulación sea muy exigente, hasta agresivamente exigente, si es que se va a seguir dejando este tipo de servicios en manos privadas. Esa es otra cuestión, otra discusión. Quizás convendría ver un poquito para afuera qué es lo que pasa en otros países, en los países desarrollados, en los países que no son justamente los gobiernos chavistas o algún otro gobierno cuestionado por estos sectores del capital, cómo hacen las regulaciones, qué es lo que le permiten y qué no le permiten hacer a este tipo de empresas. Me parece que este es el debate que todavía está pendiente con un costo altísimo en este caso con respecto a no haber hecho las cosas a tiempo, pero todavía hay que darlo porque el servicio se va a seguir prestando, se va a seguir prestando en forma de eficiente y vamos a seguir sometidos a este tipo de riesgo. Raúl, entonces, con esto que estás diciendo, dos preguntas. Por un lado, por el contrato de concesión, ¿cuáles son las responsabilidades que tiene una empresa concesionaria? Vos recién hablabas, por supuesto, del mantenimiento y de la seguridad que se brinda en el servicio. Fundamentalmente, Agustina, estos dos puntos que acabas de marcar y la prestación del servicio, que acá en los tres hay evidentes deficiencias en cuanto a la forma que se presta. Yo creo que elementos hay como para cuestionar la concesión. Quizás en este caso, para no mezclar las cosas, haya que esperar que la investigación judicial determine, en este caso particular, las responsabilidades, porque las responsabilidades son de otro tipo. Recién daban la información, el maquinista quedó libre, pero también hay libres muchos otros que quizás sean mucho más responsables que el maquinista y quizás por lo menos deberían tener hoy una prisión preventiva y estar investigándolo sobre cuál ha sido su responsabilidad en provocar estos hechos. Por eso, por un lado, dejemos que la investigación judicial avance y determine las responsabilidades concretas en este punto. Después, en el tema de la concesión, me parece que hay muchos elementos para revisar, por lo menos para revisar cómo se están prestando hoy este tipo de servicios. Después, determinar si tienen que seguir siendo los mismos concesionarios, otros, o se tiene que ir a otro sistema. Cuando se otorga el subsidio, ¿el subsidio tiene unos objetivos concretos? ¿Están objetivos que se puedan dimensionar, que se puedan controlar? Por ejemplo, se entrega el subsidio y se dice, el subsidio es para mantenimiento de tal o cual sistema o de tal o cual, o de la seguridad, o el subsidio se entrega y la empresa concesionaria lo usa a su criterio. Acá hay un tema, Luis, que hay que dejar muy en claro. El sistema de privatización, tal cual como se estableció en el 90, es escandaloso. Digamos, ahí no se puede ni siquiera entrar a analizar. La empresa podía hacer lo que quisiera, por eso hizo con los protocolos de seguridad lo que hizo, prácticamente los desconoció o los destruyó, los mismos protocolos que existían cuando el servicio era estatal. Después lo que se hizo en los últimos 8 años, se fue cambiando de a tramos el tema de los controles, las regulaciones, el tema de los subsidios, para ir resolviendo de alguna forma la cuestión. Por lo cual, hay ambigüedades. Por ejemplo, algunas inversiones las hace directamente el Estado. Ya no hace inversiones el concesionario privado en el tema de ferrocarriles. Y el subsidio, lamentablemente, se ha centrado en mantener la tarifa, no en otra cosa. Y por eso es que también ahí cabe una investigación muy seria sobre cuáles son los recursos que recibe el concesionario y qué hace con esos recursos. Uno, pareciera ser que hay temas de mantenimiento, hay temas de reposición de material, sobre el cual hay muchísimas denuncias de desvíos y cosas que se presentan, se exhiben de una manera, es decir, se declaran de una manera y en realidad se están gastando de otra. Enseguida seguimos conversando de todo esto. Vamos una vez más en vivo a 11. Alejandra, te estamos escuchando. Así es, Agustina, Roberto, sin formarles que se van a habilitar dos últimos servicios en el día de hoy, en esta noche, para que las personas que no pueden volver a sus domicilios por todo esto que ocurrió más temprano puedan hacerlo. Bueno, van a hacer con destino a Moreno, obviamente. Uno va a salir cerca de 20 minutos y las personas van a poder ingresar por la calle Presidente Perón, en la esquina con la avenida Pueyrredón, que ya está totalmente habilitado al tránsito. Después nos decían también, nos confirmaba la policía fuera de micrófono, que el otro tren, el otro servicio va a partir cerca de la una menos cuarto de la mañana, que va a ser el último hasta el día de mañana en cuando se reabra completamente la estación de 11, que como vemos en estos momentos, sigue cerrada prácticamente, salvo la puerta de la calle Presidente Perón. Siguen los efectivos de la policía federal con los chalecos naranjas custodiando en las escalinatas de esta estación, que ninguna persona quiera ingresar por aquí. En la otra esquina que todavía está cortada, que es en la calle Bartolomé Mitre, detrás del cruce de la calle Bartolomé Mitre con la avenida Pueyrredón. Siguen estando también los efectivos de la guardia de infantería y un camión hidrante y también más camionetas de la policía federal. Ya queda muy poca gente aquí sobre la avenida Pueyrredón. Creemos que en algunas horas nada más ya está totalmente despejado del tránsito por la calle Bartolomé Mitre. Volvemos al contacto con vos en cualquier momento. Nos vamos ahora a la morgue judicial. Nuestro compañero Daniel Castaño. Daniel, vos estuviste además también el día del accidente en la estación de 11. Daniel, ¿nos estás escuchando? Así es, Roberto, nos tocó vivir ese miércoles. Sí, Daniel, te estamos escuchando. Tremendo para nosotros. Estuvimos todo el día haciendo la cobertura periodística. E intentando llevar tranquilidad a los familiares que estaban pasando seguramente un momento muy duro en sus vidas, quienes habían abordado ese tren que venía desde Moreno hasta Plaza 11, entre ellos el hijo de nuestro compañero. Nos tocó vivir además ese momento con nuestro compañero en Plaza 11 intentando ubicar a su hijo y además intentando darle algún tipo de ánimo. decirle, mirá, Paolo, las listas son escasas todavía, se están incrementando permanentemente en los hospitales, se agregan los hospitales, los sanatorios. Fue muy duro, por cierto, tener que hacerlo. Y bueno, a partir de ahí, todo lo que se generó, los colegas, lo remarco, se movilizaron todos, las redes sociales, Twitter, Facebook, lo que hicieron el mismo Paolo, María Luján, la mamá de Lucas, todo para encontrarlo al chico. Realmente conmovedor. Nos tiene que dejar bien como sociedad, como... no solamente como gente del medio, sino toda la sociedad movilizada en pos de encontrarlo a Lucas. Y hoy nos encontramos acá con este desenlace tremendo para nosotros. no solamente como un chico, como un argentino más, que le pasó esto, sino además como el hijo de un compañero. Realmente es muy duro, lo estamos compartiendo con todos los compañeros de trabajo, con los compañeros de otros medios, que también, remarco esto, se movilizaron para intentar encontrar a Lucas. Y bueno, intentar esperar a Paolo para darle un abrazo, y a María Luján también, y decirles que estamos con ellos. Gracias, Daniel. Bueno, y instala a Daniel con esto que contaba respecto de cómo acercarse a los familiares de una persona que está desaparecida, que finalmente se conoce la peor de las noticias, y por eso tenemos otro de nuestros compañeros. Guido Fischer, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, ahí Raúl hablaba del operativo de rescate, todos pensamos que había funcionado bien, evidentemente el hallazgo de Lucas demuestra que no, pero también se armó todo un esquema, ¿no?, de asistencia a los familiares de las víctimas tras esta tragedia. ¿Cómo funcionó? ¿Cómo lo viste vos, Guido? Bueno, por lo que relatan, justamente todos los damnificados, los afectados, tenemos que separarlos en dos grupos. Hay un grupo que está muy conforme con la atención que recibió, fueron acompañados en todos momentos, y hay otro grupo que está diciendo que no tuvo contención. Claramente, esto, evidentemente, es un tema a ajustar todavía, particularmente en emergentología, en el aspecto psicológico, que tiene que ver con la contención bien concreta, que se habla mucho de la contención, pero ¿qué es en concreto? ¿Cómo se contiene a los familiares de las víctimas, de estas 51 que ahora vamos a contar, más las 600 y pico de familias de damnificados que también hay que atender? Concretamente, y esto es algo que tenemos que trasladar a todos, porque todos podemos hacer algo muy importante en el tema de la contención, es tratar de acompañarlos, de que se puedan expresar de la manera que necesiten, sin interrumpir lo que tengan para decir, tratar de favorecer a que puedan decir qué es lo que sienten, cómo recuerdan todo lo que pasó, fundamentalmente esto, y si puedo dar un ejemplo básico de lo que no hay que hacer, es lo que pasó esta noche, por ejemplo, desatender el pedido de una familia, la familia de Lucas concretamente, que estaba pidiendo que esto se pueda vivir en silencio, y con un grupo de gente que hizo todo lo contrario. Lo más importante es respetar y atender de forma fundamental lo que está pidiendo la familia y lo que está necesitando. Con tensión en estos momentos de crisis tan intensa, fundamentalmente es favorecer el que se pueda expresar, en lo emocional y en todo lo que tienen en el recuerdo inmediato, y también cuidar de que no haga algo, conductualmente hablando, que no cometa una conducta que lo lleve a algo peor, como por ejemplo salir corriendo a la calle, como por ejemplo tomarse un blister entero de pastillas, fundamentalmente la contención, y que para esto es fundamental todos los afectos, no solo la familia, sino todos los amigos, esto es lo que hay que hacer, yo diría, desde el miércoles mismo, y por lo menos por las próximas dos semanas, en donde van a haber síntomas o manifestaciones que son totalmente normales frente a esta situación anormal. Guido, ¿se calcula cuánto tiempo después de una tragedia de esta magnitud los familiares de las víctimas o las víctimas necesitan asistencia? ¿Cuánto tiempo después? ¿Durante cuánto tiempo? Durante muchísimo tiempo tienen que ser atendidas, quiero decir, se les tiene que prestar atención durante muchísimo tiempo, y cuando digo mucho tiempo es años. Ahora, el primer mes, todas las manifestaciones que puedan parecer alteradas, están dentro de lo normal, que no puedan dormir, que tengan pesadillas, que irrumpan en llanto o en enojo en cualquier momento, manifestaciones de ira, por supuesto que recuerdos que se meten directamente en el pensamiento de forma automática. Esto, el primer mes, es absolutamente normal. Se espera que después esto vaya bajando en intensidad. Cuando esto excede el mes, y digamos que los próximos meses permanece, tenemos que pensar de que hay algún efecto de lo que llamamos el famoso estrés postraumático, y que merece una atención especial, particular. Con esto no quiero decir que no tengan que ser atendidos ya, desde el primer momento, aquellos que quieran ser escuchados de forma particular. Pero digo, es muy importante en este primer momento, los afectos, la contención, y sobre todo facilitar que las personas puedan contar lo que ellos quieran. No la pregunta que a veces los familiares o los amigos quieren hacer, de cuestiones, de detalles en particular. No, no, ese no es... Escuchar, acompañar, sería mejor. Claro, claro. Gracias. Guido, bueno, Luis, una reflexión más. Sí, yo creo que, aunque parezca prosaico hacer el comentario después de lo que estaba diciendo Guido, creo que una situación como esta tiene una repercusión evidente en el plano de la política y en el plano de la economía, como estaba contando Raúl recién. Y uno se pregunta, entonces, ¿cuáles son los tiempos de la política? ¿Cuáles son los tiempos de las estrategias económicas? ¿Y cuáles son los tiempos que impone una tragedia como esta? O sea, hay respuestas en cada uno de esos momentos que de alguna manera son exigencias no impuestas, sino que son exigencias requeridas por la situación concreta. ¿Cuáles son las respuestas que requiere el hecho en sí, la tragedia? Hay una investigación judicial en marcha que yo creo que es muy importante y yo creo que en este caso el tiempo de la investigación también es importante. Si el escenario jurídico se prolonga en el tiempo, como todo el mundo sabe, la justicia que no se provee en el tiempo requerido deja de ser justicia. Yo creo que en este caso la respuesta que se requiere de la justicia está muy ligada al requerimiento del tiempo que tiene la tragedia esta que se vivió en la estación de Once. Yo creo que del resultado de la investigación se van a poder sacar, conocer o por lo menos pensar en los pasos siguientes, en las respuestas políticas concretas que se va a tener que tomar en cuanto no ya a las culpabilidades, como escuché que estaban diciendo en 678, sino a las responsabilidades concretas. Claro. Y las medidas que se tienen que tomar en el plano económico, porque a partir de esta situación se abre un debate muy profundo sobre qué se va a hacer con el transporte público. Claro. Sí, un debate que recién comienza. Estamos compartiendo también imágenes en vivo de la estación de Once tras los incidentes de esta tarde donde permanece un importante operativo policial. Así estamos viendo un camión hidrante de la infantería, los incidentes que se produjeron en el hall central de la estación de Once. A esta hora ya todo está muy calmado. Recordamos que la línea Sarmiento funciona a partir de la estación Caballito hasta Moreno. No está saliendo ni arribando ningún tren a la estación de Once así de la línea Sarmiento. La triste noticia, por eso la edición especial de Visión 7 del hallazgo sin vida del cuerpo de Lucas Menguini Rey, a quien estamos viendo a la izquierda de nuestra pantalla. Mariana, querías agregar algo. Sí, que recién escuchaba a Guido hablar sobre la cuestión de lo que se llama como el inicio del duelo, ¿no? Esta cuestión de hablar y la necesidad de hablar y de verbalizar todo lo que se pueda hasta que no haya más palabras, donde en todo caso empieza otro proceso. Y pensaba relacionando con las coberturas, que es el aspecto que a mí me toca, si en ese momento que esa persona que acaba de padecer semejante cosa necesita hablar, si es momento en que aparezca un micrófono. Lo complicado que es cuando hay esa palabra tan necesaria de parte de quien está viviendo eso, lo impertinente, según mi criterio, de que aparezca el micrófono. Porque pienso que es como violar algún momento muy íntimo. Una cosa es contar la historia de alguien y otra cosa es meter el micrófono en ese inicio de duelo tan urgente. Me parece que ahí hay una frontera que es necesario marcarla como con... muy claramente, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Es un ejemplo muy claro de esto que decíamos antes de interrumpir lo que es necesario. En ese momento es necesario la descarga, la catarsis concretamente, dirigida por la propia mente de la persona afectada, no por la pregunta que interrumpe muchas veces, como decís, del micrófono. Muy bien. Vamos a sumar a otra de las voces, un nuevo compañero que se suma aquí a esta transmisión especial. Estamos con Emilio Ruchansky. ¿Cómo estás, Emilio? Buenas noches. Bueno, hablemos un poco de la causa, de la investigación, de las últimas decisiones que tomó el juez Bonadio y también de los requerimientos que hizo el fiscal Federico Delgado. Bueno, la verdad es que hay una primera, no diría contradicción, pero sí opiniones distintas entre lo que piensa el fiscal Federico Delgado y Claudio Bonadio, el juez. Delgado había pedido que el maquinista esté en prisión preventiva, digamos que no se lo libere. Él lo que decía es que podía llegar a fugarse o antorpecer la causa, pero en verdad tenía razones más de fondo que eran, esperemos a que estén todas las pericias técnicas hasta que lo liberemos. Ciertamente nos acabamos de informar de que ha sido liberado el maquinista. No trascendió la declaración, pero me parece que es muy fuerte el hecho de que haya sido liberado. Hasta ahora estaban todas las miradas puestas y también algunas acusaciones puestas. Sí, claro. Por ejemplo, de parte de Roque Carigliano, decir que esto muy probablemente había sido una falla humana. Toda esta situación de que todo ocurre durante 40 segundos. El tren viene bien, viene frenando bien, todo está llevándose bien a cabo hasta esos últimos 40 segundos que dan la impresión, a veces incluso los maquinistas muy off the record lo dicen, que podría haber sido una falla humana. Ha sido liberado. Esto nos da mucho para pensar. Pero el fiscal también me da la impresión que va por otras cosas. Hay dos cuestiones muy importantes acá. Una cosa es resolver justamente la culpabilidad. Pero, ¿hasta dónde no hay ciertas cuestiones que podrían haberle complicado la vida a este maquinista? Lo hemos dicho acá al mediodía. Por ejemplo, el sobrepeso que llevan los trenes en el momento de un accidente o de tomar una decisión o de un freno de emergencia no es lo mismo tener un tren sobrecargado como estaba ese tren que tener un tren con la gente que tiene que viajar regularmente. Voy a leerles una de las cuestiones que señaló en su dictamen el fiscal que me parece realmente como muy interesante para que lo tengan en cuenta. Dice el fiscal, no escapa al Ministerio Público Fiscal que la magnitud y densidad de los hechos no se pueden reducir al piloto del tren. Porque se trata de sucesos con proyecciones multidimensionales y de variados niveles de responsabilidad. Hace tres días que estoy yendo a 11 y les puedo asegurar que la gente no está solamente preocupada por si el maquinista se equivocó o no o si no funcionaron los frenos. La gente está preocupada porque el servicio es muy malo porque les pudo haber pasado a ellos porque no importa si viajas adelante o en el medio te hubiera pasado algo igual si estuvieras adelante o en el medio. Es cierto que la tragedia influyó muchísimo esta costumbre de viajar hacia adelante pero hay una cantidad de responsabilidades que la gente lo que tiene miedo y no digo la gente a mí me pasa también tenemos miedo de que bueno por ahí era el maquinista o por ahí era alguien que arregló mal el tren porque el tren supuestamente fue controlado o el día anterior o los días anteriores. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ir preso un maquinista y va a ir preso un mecánico y el resto y la gente como está viajando creo que por ahí pasa también mucho de una teoría judicial que tal vez no se abra desde acá pero se ve que el fiscal sí quiere tocar esos temas. Incluso Emilio, antes lo decíamos el fiscal también pidió al juez Claudio Bonadio que escuche lo que tienen para contar otros trabajadores le propuso que lo haga al azar que elija a cualquiera de los trabajadores para que cuente cómo es el servicio. Esto también habla de para dónde le parece que tiene que ir la investigación que no se va a basar solo en qué pasó en esos 40 segundos finales. También pidió documentación contable y está tratando el perfil al caso hacia cómo perdió trenes metropolitanos la concesión. Dice que hay cuestiones similares. Insisto, el fiscal está hablando de la concesión a veces da la impresión de que el fiscal está llevando a cabo una tarea más política por ahora que judicial porque la investigación está a cargo del juez de Claudio Bonadio. Él es el que está tomando las decisiones él es el que ordena los allanamientos el fiscal obviamente siempre está proponiendo medidas, etc. También el gobierno se ha formado como parte querellante así que va a poder proponer medidas también si es que Claudio Bonadio acepta al gobierno como parte querellante. Una cuestión que te voy a aclarar sobre lo que decís de elegir al azar mecánicos, guardas, etc. El propio fiscal dice que puede haber presiones sobre estas personas y que también se podría tomar en cuenta a los dirigentes gremiales justamente por la inmunidad que les da ser sindicalistas. Por eso digo que ya mismo en el mismo pedido se nota que puede haber presiones que la empresa TVA no va a ser objetiva con esto ni va a facilitar todos es que tampoco se puede esperar eso la justicia no puede esperar que la colaboración sea perfecta tiene que actuar. una parte involucrada por supuesto. Emilio, me gustaría preguntarte y retomando el tema que nos convoca esta noche que es en definitiva el hallazgo de Lucas Menghini el jueves a horas del accidente el juez Claudio Bonadio que tiene a cargo de esta causa realizó una pericia en la estación 11 en la formación que se accidentó uno piensa que dentro de la pericia integra el recorrer por lo menos el tren el andén por qué no se encontró antes a Lucas uno se pregunta eso en qué consiste una pericia en la que participa por ejemplo un juez como Claudio Bonadio que tiene a cargo esta causa Lucas. Hay un detalle que yo pienso que no se tuvo muy en cuenta y me lo dijo un bombero el mismo día y es que cuando el tren la segunda formación se inserta con la primera queda un espacio abajo que es un espacio muy difícil de buscar no sé dónde fue encontrado el cuerpo pero aparentemente en el fuelle que está entre el tercer y el cuarto vagón es la información que conocemos por ahora por supuesto dependerá de las experiencias existían esos recovecos digamos y obviamente que es realmente triste y doloroso porque para la familia que dijo bueno no está en la morgue entonces vamos a buscar en los hospitales darse cuenta de esto el tren había se inspeccionado bien decís ayer el mismo miércoles entonces realmente cuesta creerlo pero también digamos que fue un rescate enorme que implicó muchísimo trabajo que se hizo bastante rápido para lo que era ese accidente vamos a ver todavía si es un accidente así que la verdad sí obviamente que es doloroso y extraña sobre todo por la labor de los profesionales y la cantidad de gente que estaba ahí que estaba ahí por supuesto tenemos más preguntas todavía que respuestas sobre este tema Emilio gracias a ustedes Roberto minutos para las 11 de la noche compartimos en un lado de nuestra pantalla la foto de Lucas Menguini Rey hijo de nuestro compañero Paolo quien fue encontrado sin vida en horas de la tarde de este viernes en el accidente en el tren que se accidentó en 11 por otro lado también tenemos la imagen de la estación 11 donde a esta hora aunque permanece la policía y la infantería la situación es mucho más tranquila y también la imagen de la morgue judicial donde ya se encuentra así el cuerpo de Lucas Menguini Rey nos confirmaba una de nuestras unidades móviles también que pasada la una de la mañana será la última formación que parta desde esa estación porque por supuesto el servicio está funcionando después de todo lo que pasó con dificultades por ahora el tren funciona de caballito a moreno o a la inversa no hasta la una de la mañana bueno estamos llegando al final de esta emisión especial muy dolorosa para nosotros para todos los compañeros de la televisión pública de Canal 7 el abrazo por supuesto enorme no nos va a alcanzar nunca las palabras para expresarle todo el cariño y la solidaridad a nuestro querido compañero Paolo y también a toda su familia tras esta triste noticia del hallazgo finalmente sin vida de Lucas Menguini Rey le agradecemos por supuesto a todos los compañeros de la televisión pública a todos quienes estuvieron aquí por participar y también el saludo de todos quienes trabajamos en este noticiero para la familia de Lucas también para todos ustedes que están en sus casas sabemos que están conmovidos como nosotros porque fue una semana muy complicada para todos lo decía antes Luis se vivió un clima de luto en todo el país por esta noticia así que hemos tratado de acompañarlos les agradecemos que hayan estado ahí una vez más y nos despedimos con este apoyo de todos los compañeros de la televisión pública de Canal 7 de Visión 7 especialmente y les agradecemos gracias 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 Gracias.